Música Nuestra relación con el Valencia Club de Fútbol empezó con la restauración del Palmito y con la voluntad del Valencia Club de Fútbol de crear la fundación con ese ánimo de generar un poco memoria, memoria del pasado reciente. Música Tiene un carácter también muy especial, puede convertirse en un emblema muy importante para el valencianismo. Música En este caso el equipo que suele hacer cargo de la restauración de la bandera es el equipo especializado en patrimonio textil. Es un equipo que, vamos, reúne alta calidad, tiene, digamos, cultastada excelencia en investigación y por supuesto en conocimiento de lo que son bienes de naturaleza textil. A parte del laboratorio, los equipos, los medios de que disponemos, que procuramos que sean los últimos, ¿no? Los que realmente facilitan y permiten generar un trabajo de alta calidad. Música Realmente está muy deteriorada, tiene una problemática muy grave de envejecimiento del tecido. Todo esto que se ven por aquí son cercos producidos por la humedad, que no solo ha arrastrado suciedad, sino que ha arrastrado los propios colores de la bandera. Estas tipologías, que son las señas de identidad, que son muy interesantes, porque no solo es la restauración física, sino es el patrimonio inmaterial. Es toda la cuestión que lleva detrás de ellas. Música Trabajar con sus símbolos más preciados es, desde luego, yo lo veo como un privilegio. Para mí es una satisfacción enorme, enorme. Música Nos encontramos en estos momentos en pleno trabajo de consolidación de la bandera. Hemos cubierto ya las fases de limpieza y una vez ya cubierta toda la fase de limpieza, que evidentemente es imprescindible para poder seguir con las siguientes fases, pues ya hemos realizado también la tintura de los tejidos que van a servir para consolidar, para coser las diferentes partes de la bandera. Por otro lado, estamos haciendo la limpieza con disolventes de lo que es el escudo. El sistema que se utiliza en restauración de textiles, básicamente, es la costura, porque es el más reversible. Música 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 Música